He dicho que me siento muy bien de verle a todos Si estás aquí por primera vez estoy muy contento de que haya venido Y que haya decidido estar en este lugar con nosotros y no en otro lugar Y eso se agradece bastante También estoy muy contento de que el jefe de mi esposa está aquí con nosotros Yo pienso que él tendría muchos problemas por lo que es su nombre en España Porque su nombre es aquí Y entonces me imagino cuando le preguntan en español cómo él se llama Y él dice aquí Me imagino que le van a decir no, no te pregunto dónde está, te pregunto cuál es tu nombre Y entonces él diciendo mi nombre es aquí Gloria a Dios Pero estoy muy contento de que él esté aquí hoy Y mi sobrino le está traduciendo a él en inglés Así que en este día vamos a estar traduciendo en tres distintos idiomas Estoy tan contento de que nuestro señor está aquí hoy He sentido la presencia de Dios en la alabanza He sentido su espíritu ser derramado y moverse acá Y estoy muy contento de que las personas verdaderamente están adorando a Dios Y no estamos aquí como espectadores solamente de qué se está tocando O qué se está cantando Pero estamos aquí para adorar a Dios Porque nuestro señor es merecedor de toda la alabanza Gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Le doy gracias al señor por todas las oraciones que se hacen por esta iglesia También agradezco al señor por las oraciones personalmente que se hacen hacia mí Porque estoy seguro que el poder de las predicas que sean tan poderosas Es a través de esas oraciones que se hacen por mí Porque nosotros necesitamos del poder del Espíritu Santo Y de eso quiero predicar en este día Quiero que vayamos al libro de Hecho capítulo diecinueve Hecho diecinueve En el versículo uno hasta el seis Y quiero leer el versículo uno hasta el seis Hanling is in the Hanling The book of Hanling is in the New Testament Y el libro de Hecho está en el Nuevo Testamento It's not the Evangelii El después del Evangelio Amen Praise God Hanling hostig necintín Versículo uno hasta el seis Hecho diecinueve Desde el versículo uno hasta el seis Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio Pablo después de recoger las naciones superiores Vino a Efesio y hablando a cierto discípulo Sede he told him Heb ge de helige geest Enfangen Als gej geloofd hebt En ze sede told him We hebben zelf niet gehoord Of er een helige geest is Les dijo Recibiste el Espíritu Santo Cuando creíste Y ellos dijeron Ni siquiera hemos oído Si hay Espíritu Santo En ze sede told him Waren se het ge den gedoped En ze sede in de doop van Johannes Entonces dijo En que pues fuiste desbautizado Ellos dijeron En el bautismo de Juan Where Paul is saying That Johannes heeft mel gedoped De doped de bekeering Segen de toted folk That say geloofens out in de gene Die nahim quam That is in Christus Jesus Dijo Pablo Juan bautizo con bautismo De arrepentimiento Diciendo al pueblo Que creyese en aquel Que vendría Despues de er Esto es En Jesús El Cristo En die hem horden Wurden gedoped In de nam Van de Heer Jesus Halleluja Cuando hieron Estos fueron bautizados En el nombre Del Señor Jesús Y habiéndoles impuesto Pablo las manos Vino sobre ellos El Espíritu Santo Y hablaron en lengua Y profetizaban Y mi pensamiento Viene del versículo 2 Les dijo Recibís el Espíritu Santo Cuando creyés Habt u De helige Geest Anfangen Halleluja Let's bid Vamos a orar Halleluja Let's bid De Gods Geest Door ons Stroom Vandaag Oremos Para que el Espíritu Santo De Dios Se ha derramado Sobre nosotros Preguntemos al Señor Que abra nuestro corazón Para su palabra En este día Halleluja Heer Jesus Ik dank u En prens Voor deze woord Ik bid In Jezus Naam Dat u Laat uw Geest Door hier Stroom Open Onze Heart En gedag Om deze Woord Te anfangen Help Mij In Nederlands De Spreken Help Mij Sister In Spaan De Spreken Dank u Heer For Iedereen Dat Is Hier Laat Geopenbaard Worden Wat u Wilt Tot Ons Spreken Halleluja Dank u Heer Jezus Halleluja Zeken Us Allemaal In De Magde Geen Naam Van De Heer Jezus Christus Amen Halleluja Voordat U Gaat Zitten Vraag De Person Naast U Hebt U De Heilige Geest Ontvangen Heb De Heilige Geest Ontvangen Amen Amen Praise God Halleluja Glory a Jesus Praise God Halleluja Glory a Dios Glory a Jesus Have you De Heel Geest Ontvangen Ha Recibido Usted El Espiritu De Dios Is Very Good Pregunta De Pablo Fue La Pregunta Que Le Hizo A Estos Crey Ente Fue Interessante Yeah It's Interessant What Paulus Erst Frag Was Die He An De G Lovigen Fru Muy Interessante Que Pablo La Primera Pregunta Que Le Hizo A Estos Crey Ente Fue La Me Lezen A De NBG Vertaling Sorry La Déjeme Interpretárselo En Una Interpretación Fácil Sencilla En BG Was Taken NEDLANDS BOM KNOCKSCHAP NEDLANDS BABEL KNOCKSCHAP Yeah NEDLANDS BABEL KNOCKSCHAP En Una Traducción Moderna My Ankle Was Start There Having Yuli The Hela Geist Unfangen Lo Primero Que Estaba Ha Recibido Usted El Espiritu Santo To And Yuli Het Geloof An Farden Amén De Meister Van Ons Als We Imen Nu Antmoeten La Mayor De Nosotros Si Conocemos A Alguien Por Primera Vez En Entecken Dat Z En Jezus Geloof En Y Pensamos Que Ellos Creen En El Señor Jesús Vragen We Na Welke Kerk Gaten Le Preguntamos Que A Que G Van Ello Esta es Una De Nuestra Primera Preguntas Of Welke Organizacii Bo Hortu O A Que Organizacii Tu Perteneces En Europa Yo Voy A La Iglesia De Pentejemente En Europa Praise God Got That Muy Hemp From Brother Leonardo Que Tengo Una Muy Bonita Camisa Que Conseguido Del Hermano Leonardo Of We Frag Ben T You All Cedote Of Glove To In God Of Tu Crees En Un Solo Dios Y Tambien Le Preguntamos Si Ya Recibió El Espiritu Santo Amen We Preguntas Where Can You To The Kerk I Think That This Pregunta Que Pablo Le Is A Pregunta Die We An I Dereen Colovige Mute Fragen Es Una Pregunta Que Nosotros Debemos Hacerle A Todos Los Crey Entes A Todos Aquellos Crey Entes Nosotros Deberíamos De Preguntar Les Halleluja Hebben Jullie De Helige Geest Envangen Han Recibido Usted El Espiritu Santo Praise God Glorie A Dios Waarom Is Dit So Belang Y Por Que Esto Es Tan Importante Why Zed Ik So Veel Nad Op De De Porque Yo Le Pongo Tanta Enfaz Porque Enfatizo Tanto En Este Versículo Porque Lo que Necesitamos En La Iglesia En Nuestra Iglesia Hoy Es El Poder Del Espiritu Santo Así Es Así Es Amen Praise God Gloria A Dios Yo Quiero Que El Espiritu Santo De Dios Este Corra Por Todo El Culto Amen That Is What I Will Hallelujah I Quiero Que El Espiritu Santo Este Derramandose En Este Lugar Amen Necesitamos El Espiritu Santo De Dios Para Poder Cambiar Nuestras Vidas Necesitamos De Adoradores Adoradores Que Adoren Con Todo Su Corazón Amen Amen Praise God You Know It's Trist On The Scene That There Churches That There Churches That The Churches Have For Other Things Amen Amen he visto más y más iglesias que cambian el poder del Espíritu Santo de Dios con luces de dicoteca tú ves más y más iglesias con luces de dicoteca y yo lo llamo así luces de dicoteca porque esa luz era lo que yo veía antes a veces podemos ver hasta la bola que pasa la luz y para qué se necesita esto y las luces van como al mismo ritmo de cuando las personas van cantando y son luces azules y rojas es como si fueran un concierto de rock and roll y yo me pregunto a mí mismo necesitamos nosotros eso nosotros tenemos el Espíritu de Dios nosotros no necesitamos eso porque Dios no necesita ayuda gloria a Dios gloria a Jesús ya lo he dicho antes es muy lamentable ver como nuestros altarios se han convertido en podios es que no hay lugar más donde puedan pasar para orar pero si no es que se vuelve un lugar donde la gente van a dar un show un espectáculo un espectáculo no tengo otra palabra como poder decirlo ellos van a mirar un espectáculo un show y la iglesia es como si fuera un drama una obra de teatro amén gloria a Jesús no hay poder en la iglesia es como sano la gente van al cine que van a presentar esta noche que vamos a ver en esta noche que va a ser el pastor gloria a Dios hay poder en Jesús yo no quiero eso yo quiero que el Espíritu Santo de Dios fluya 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 amen gracias hermana gloria a Jesús y que no haya intermediario o agente que tenga que ayudarle es muy bueno tener un piano y una batería es muy bueno que una persona esté tocando la guitarra son medios para ayudar a la adoración para alabar a Dios pero si tú no puedes adorar a Dios sin estos instrumentos entonces estamos muy equivocados porque tenemos que poder venir a este lugar y adorar y alabar a Dios sin ninguno de estos instrumentos porque mi adoración mi alabanza no depende de ninguno de estos instrumentos yo no necesito estos medios de ayuda cuando una persona me dice a mi vamos a adorar a Dios no necesariamente tengo que estar mirando toda la revedora a ver si otra gente lo está haciendo o déjame ver si la hermana Floranga está adorando o déjame mirar si la hermana Virginia está adorando oye cuando yo veo que las otras gente están adorando y alabando entonces yo también voy a adorar si nadie más levanta su mano oh oh no quiero yo ser visto no quiero que me estén mirando a mí no quiero que pasara por la gente como que yo soy un religioso ¿por qué nosotros necesitamos esperar para otra persona para adorar a Dios? usted tiene que ser sincero si usted lo sabe a veces lo hacemos lo hacemos usted tiene que darse cuenta como miramos cuando decimos vamos a adorar a Dios hacemos ok oh si ahora si oh ahora todo el mundo está adorando está alabando así yo voy a levantar mis manos praise God gloria a Dios gloria a Jesús y eso no quiero yo tenerlo gloria a Jesús gloria a Dios aleluya it's not me gloria a Jesús gloria a Dios aleluya gloria a Dios tú tienes tus manos gloria a Jesús aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios es muy triste ver que nuestra iglesia se va dirigiendo hacia ese camino que se toma más tiempo mirando que participando que hace la otra persona en realidad no interesa lo que la otra persona haga no estoy aquí para ti yo estoy aquí para Dios amén si estás ocupado mirando a otra persona entonces estás aquí por la razón equivocada debemos de estar aquí para adorar y alabar a Dios gloria a Dios y mi pregunta es hemos recibido el Espíritu Santo de Dios amén ¿por qué no? ¿por qué no? ¿quieres recibirlo? you know the man and the sorry the man and the Paul is pra ¿sabe? a los hombres a los hombres que Pablo le hablaba had the hell of the gates need no tenían el Espíritu Santo and that's saying here over needs wisdom porque ellos no sabían del Espíritu Santo niemand had heard foretell over the hell of the gates nadie todavía le había contado del Espíritu Santo they had an elane the dope for Johannes gloria porque ellos solamente habían aprendido del bautismo de Juan el bautista they visited a lane over Bequiring ellos solamente conocían del arrepentimiento now let me you did fragen ahora déjame hacerte esta pregunta what is your excuse? ¿cuál es nuestra excusa? what is your excuse? ¿cuál es nuestra excusa? yeah what is your excuse? ¿cuál es nuestra excusa? as you ve that you the heilig heist mud heaven si sabemos que tenemos que recibir el Espíritu Santo o tener el Espíritu Santo ¿por qué no probamos entonces de recibirlo y de tenerlo? no lo comprendo ¿quién no detiene de ser lleno del Espíritu de Dios? la Biblia dice en Hechos 2 versículos 38 versículos 38 32 ja sorry no 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 versículos 38 en 39 En Petrus antwoord hen Bekeert u En ieder van u laat zich dopen In de naam van Jezus Christus Tot vergeving van uw sonde En geest zal te gaven Des helige geest anfangen Vers 9 en 30 Versículo 39 Porque para vosotros es la promesa Y para vuestros hijos Y para todo lo que están lejos Para cuando el Señor Nuestro Dios llamares Si eres bautizado En el nombre poderoso de Jesús The Bible says that you De esa java Zal anfangen La Biblia dice Que recibirás estos dones Vers 9 en 30 To say But the beloved is for you And for all your children El versículo 39 dice Porque para Vosotros es la promesa Y para vuestros hijos So feeling Onse here Onse God Zal tu rupen Y para todo lo que están lejos Para cuando el Señor Vuestro Dios Llamares Si eres bautizado En el nombre de Jesús Y todavía no has sido lleno Mis to each That God On you have beloved Necesita algo O Necesita No no Aún te falta algo Que Dios ha prometido Déjeme preguntarle algo Si yo te prometo Que te voy a dar Mil euros A ver si lo tengo Por favor Que si alguien Tiene algunos mil euros Aquí que no pueda prestar Por si acaso No tiene ninguno De los que está aquí Mil euros Ok Bueno Gloria a Dios Amén Amén Pero Si yo te prometiera Que yo te voy a dar Mil euros ¿Qué harías? ¿Qué harías? Precis Recordárselo Tú me preguntarías Todas las veces Que no encontráramos ¿Cuándo vas a dar De 10 euros Que tú A mí Has beloofd? Hermano ¿Cuándo vas a dar Los mil euros Que me prometiste? ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es algo fraga? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es algo fraga? ¿Es algo fraga? Amén ¿Es algo fraga? Elke keer Le vamos a preguntar Todas las veces ¿Als ik soo ¿Cómo can ich well? Sister Sister Beatrice Als ik seke Sister Beatrice Ik ga je 1000 euros geven Hermana Beatrice Imagínate que yo te diga Que te voy a dar Mil euros Y aún no te lo he dado ¿Qué harías tú El próximo domingo? ¿Qué harías tú El próximo domingo? ¿Cuál es Es de 1000 euros Que te has Me beloofd? Iría Y me diría ¿Dónde están Los mil euros Que me prometiste? Ik zal An je geven ¿Y entonces El hermano le diría Sí, te lo voy a dar ¿Cuándo? ¿Cuándo? Echt Echt Goie Frau Sí, eso Es una muy buena Pregunta ¿Qué tengo que hacer Para que me lo termine De dar? Y permanecería Constantemente Preguntando Hasta que Ella le den Esos mil euros Pero aquí está La otra parte De esto Y aquí está La otra pregunta Que debemos De hacernos El único motivo Por el cual Quizás Tú no me lo preguntarías Es porque Tú no crees Que en realidad Yo lo tengo O quizás Tú estás pensando Que yo no te lo voy a dar El único motivo Por el cual Tú dudarías Que yo te voy a dar Mil euros Es porque Quizás En tu mente Tú piensas Que el hermano No lo tiene Y tienes toda la razón Porque no lo tengo Entonces seguro Que es el motivo Por el cual Tú te quedas Sentado Como si nada Diciendo No No tiene mil euros Pero si yo tuviera Mucho dinero Y tú supieras Que el hermano Tiene mucho dinero En su banco Y que manejara Condugiera Un muy bonito Ferrari Y tuviera Una casa Muy grande Y yo te diría Te voy a dar Mil euros Entonces dijera Uuuu Ven ahora Entonces Te mantendría En esa espera Mira que Dependiendo De que tú Piense Que esa persona Tenga Los mil euros En realidad Estoy tratando De explicarle Algo espiritual Aquí Déjeme preguntarle ¿Es que acaso Usted está pensando Que Dios Le va a dar El Espíritu Santo? ¿Está seguro? ¿Piense que Él tiene suficiente Poder Para darte El Espíritu Santo? En realidad Este es el problema Si tú vienes Dudando A Dios Como No me lo va a dar Ya No No lo voy a recibir No estás esperando Nada Y en realidad Esto lo que tiene Que ver es Con tu duda Hacia Dios Nosotros también Dudamos De nosotros mismos Él no me lo va No me lo va Recibir El Espíritu Santo Porque no soy Lo suficientemente Valioso Para recibirlo Pero cuando Empezamos A dudar No importando Cuál sea El motivo No lo vamos A recibir Gloria a Dios La Biblia dice Que La Biblia dice Que debes acercarte A Dios Creyendo Que Él Existe Todo aquel Que se acerca A Dios Creyendo Que Creyendo En Él Va a recibir Gloria a Dios Gloria a Jesús Aquí viene Algo Un poquito Más 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 Expreche Tot diegene Die de Hele Geest Heben Más Expreche Tot diegene Die de Hele Geest Heben Por favor Déjeme Hablarle Aquello Que ya Tienen El Espíritu Santo De Dios Quizás Es A reden Waarom Diegene Die Die Hele Geest Niet Heben Quizás El motivo Por aquel Que Aquello No Tienen El Espíritu Santo Es Que No Quieren Tenerlo Ok Es Diegene De Hele Geest Que Ya Tienen El Espíritu Santo En Ik Kijk Hoe Zij Zijn Ik Zal Denken Nou Pensar I Bueno Hay Poder En Jesus Hay Poder En Jesus Alleluia Ik Ben Eens Het Verbaast Mij Ook Soms Soy Honesto A Vez Hasta Yo Me Sorprendo Ik Denk Deze Mensen Y Me Pregunto Esta Persona Tiene El Espíritu Santo Es Geen Wander De Sommige Mensen Will De Hele Geest Niet El Por Eso No Es Nada Sorprendioso No Es Un Milagro Que Mucha Persona No Quieren Tener El Espíritu Santo El Señor No Ha Dado De Su Espíritu Santo Para Que Haga Un Cambio Nuestra Vida Gloria a Dios Gloria Jesús Amén Aleluya Así es Pero Aquí Está El Problem Psalms Es Un Will To Stare God Fult Ons Met Sin Heil Geest Pero Un Will Pero Nuestra Voluntad Nuestro Querer No Me Importa Lo Que Dio Diga And It Make Not That God Is Basic With Me To Me To Sprechen I Can Do See We In This Fleisch Vivimos In Esta Carne Somos Llenos Del Espíritu Santo Pero Aún Tenemos La Carne Aquí Y La Biblia Dice El Espíritu Está Dispuesto Pero La Carne Se Opone Poder En Jesus Praise God Poder En Su Nombre Hallelujah Praise God Hallelujah Glory Glory A Dios Hallelujah Glory A Jesus Vine Here What's The Last Care That You And Have Disproken When Here Is The Last Care That You Have La Quad Cod Doria Strowman Praise God When Here Was The Last Care That You God Lot Of Full And That You Can You Can Nix You Can Nix Still Stein Praise God When You Feel When You Have God 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 Comes Over You And You Sit There In Your Stool And It's Nero Praise God Y Es Como Un Inquietud Gloria A Dios Oh Gloria A Dios No Quiero Estar En Esa Silla yo quiero adorar a Dios y quiero poder saltar y brincar aleluya tengo que gloria a Dios dar un júbilo al Señor yo conozco yo conozco un hermano que cuando el Señor empieza a tratar con ella ella grita y con unos gritos de júbilo tan fuerte y se pone de pie y grita aleluya y yo me atrevió a preguntarle le dije hermana pero por qué tú cuando alabas tu júbilo lo haces así y ella me dijo y ella me dijo hermano cuando el Espíritu Santo de Dios viene en mí eso tiene que salir aleluya aleluya praise God glory hallelujah glory aleluya Gloria Gloria Hallelujah Hallelujah Gloria Gloria Hallelujah Hallelujah Thank you Jesus Thank you Jesus Praise God Praise God Hallelujah Hallelujah Glory to God Praise God Oh, Hallelujah Hallelujah Voy a probar de decir algo Y espero que pueda ser traducido Un fuego solamente puede desplazarse Si las llamas son Si las chispas Un fuego solamente puede desplazarse O si las llamas son Cuando la chispas está muy encendida Revienta, amén Me creen por eso Amén No te quiero Amén 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 Fá creen que ve en nuestra kerkdinsa Es un becho rog Fá creen que ve en nuestra kerkdinsa Alén Un becho rog Muchas veces conseguimos en nuestra kerkdinsa Solamente un poco de humo Solamente un poco de humo Más o menos como solamente para escuchar amén Suficiente para escuchar amén Ik ruik rog Huelo a humo Ik zie geen fire Pero no veo fuego Pero sí huelo humo Gloria a Dios Santo No sé, pero de verdad yo estoy cansado de humo Yo quiero fuego ¡Jaleluya! ¡Yo quiero fuego! ¡Jaleluya! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Jaleluya! ¡Praise God! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Jaleluya! 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 ¡Amen! ¡Lata fear Que vondredeja Que me interstromen Praise God Deja que el fuego ¡Jaleluya! Se derrame en esta iglesia ¡Jaleluya! ¡Se mueva! ¡Lata fear Begin my mind Praise God ¡Deja que el fuego Empiece conmigo ¡Racaba! ¡Gloria! ¡Haleluya! ¡Haleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Tataramajaya! ¡Oh! ¡Santo! ¡Amen! ¡Gloria a Jesús! ¡Hagis vragen! ¡Gamudis vragen! Déjeme preguntarle Tengo que preguntarle Es dinamita ¿Es la dinamita peligrosa? ¡Amen! ¡Amen! ¿Sería peligroso Para mí Tener dinamita En mi mano? ¡Né! ¡No! ¡Né! ¡No! ¡No! Dinamita Es solo Es peligrosa Cuando está Prendida Encendida Porque la dinamita En sí misma Ella sola No puede hacer nada Necesitamos De dos cosas Para que la dinamita Sea peligrosa Necesitamos Un encendedor Y una mecha Y la No, no es encendedor La mecha Que va Por dentro De la dinamita Esta es la que Se encarga De que ella Explote Y está La mecha Que camina Necesitamos Esas dos cosas ¿Otras? Dios! Cuando tenemos Estas dos cosas Lo único Que todavía Necesitas Es el fuego Es el fuego Todas esas tres cosas En tu poder Se permanecen igual Tú puedes tener las mechas Puedes encender esa mecha Que va corriendo Pero no tienes El mecanismo De encendido Gracias a mi hermana Tú puedes tener El mecanismo De encendido Pero no tienes La mecha No tiene entonces La dinamita Tampoco eso es nada Entonces Estas tres cosas Tienen que estar unidas Y entonces Necesitas De la candela Sin el fuego Esto no puede explotar Déjame explicarte esto De una forma espiritual La dinamita Es la palabra de Dios La palabra de Dios La Biblia dice En Romano 1 Romano 1 Capítulo 16 Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree Al judío Primeramente Y también Al griego Ahora La palabra poder No sé Que estaría aquí En español Amén Poder 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 de Dios La palabra poder Que aquí se usa En este versículo Is it word Dynamo In it Griex Lo que quiere Decir Es la palabra Dynamita En el griego That is where They create The word Dynamite Fun Y de ahí Es que viene La palabra Dynamita Yeah It war from God And it forebilled For day And for day And for day Dynamite Y aquí En este versículo La palabra Que dice Poder Quiere decir Dynamita La palabra De Dios It unstaking Mechanism Is the Predicator La máquina De prender Lo de encendimiento Es la Predica The land Is also Unbidding Y la mecha Es nuestra Adoración And it fear Is the Helige Geist Y el fuego Es el Espíritu Santo The Helige Geist Unstake Also Unbidding Y el Espíritu Santo Es el que Elciende Nuestra Adoración Y la adoración Le da poder A la palabra Hablada Y esta palabra Hablada Se vuelve Poderosa Con la palabra De Dios Y cuando tú Consigues Eso Tienes eso Entonces Ahí Surge Una Tremenda Explosión Y eso Es lo que El hermano Quiere tener Amén Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria a Jesús Por qué Es nuestra Adoración Tan importante Por eso Nuestra Adoración Es tan Importante Por eso Nuestra Adoración Es tan Importante No No solamente Estamos Cantando Nosotros Nos estamos Preparando Para una Explosión La Mecha Se está Haciendo Encendida Y entonces Cuando la Palabra De Dios Es predicada Gloria A Dios Si la Adoración Fue Buena Y la Prédica También Va a Ser Buena Y la Palabra De Dios Va a Venir Con Poder Gloria A Dios Gloria A Jesús Nosotros Necesitamos El poder Del Espíritu Santo En Nuestro Servicio Pero También Necesitamos El poder Del Espíritu Santo En Nuestras Vidas La Biblia Dice Que Recibiremos Poder Del Espíritu Santo Para Ser Testigo En 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 Hecho Uno Versículo Ocho Casi Estamos Terminando Gloria A Dios En Hecho 1 Versículo 8 En Hecho 8 Nosotros El Espíritu Santo Y Me Serei Testigo En Jerusalén En Toda Judea En Samaria Y Hasta Lo Último De La Tierra Que Quiere Decir El Señor Que Seremos Testigo Está Escrito Aquí En La Biblia Que Nosotros Seremos Testigo ¿Qué es Ser Un Testigo Del Señor Es Solamente Cuando Nosotros Le Estamos Hablando A Otra Persona Del Señor Jesucristo Se Queda Ahí Eso Es Todo Este Es El Único Motivo Por El Cual Nosotros Recibimos El Poder Del Espíritu Santo No Lo Creo La Biblia También Me Dice A M Mateo 5 Mateo 5 Versículo 16 Lat Udlicht Also Skena For Mensa That Say Ud Jude Verken Mocasin And Your Father The In Hemel Is Verherliken Así Alumbre Vuestra Luz Delante De Los Hombres Para Que Vean Vuestra Buenas Obra Y Glorifiquen A Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Lat Ud Licht Skena So That Say Ud Jude Verken Mocasin Así Alumbre Vuestra El Mejor Testimonio And The Kene De De Luz Spree Y Lo Que Habla Bien Alto O Mal Es De Teignis Van Wat We Do Es El Testimonio De Lo Que Hacemos Gloria A Dios De Lo Que Hacemos Amen Amen Es Tu Vida No Diga Cómo Yo Tengo Que Vivir Pero Déjame Ver Muéstrame Muéstrame Amen Entendimos Amen Amen Gloria a Dios Gloria a Jesús Muéstramelo Gloria a Dios El Señor No Ha Dado Su Espíritu Santo Para Que Podamos Vivir Para Él Si No Tenemos El Espíritu Santo Vamos A Dar Un Ejemplo Quedamos Igual Como Un Carro Muy Bonito Con Un Motor Muy Grande Pero No Tiene Gasolina Es Sie Muy Bien Pero No No Puede Ir A Ninguna Parte El Motor Tiene La Posibilidad De Ser Poderoso Pero Sin Gasolina No 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 Nada No Va Para Ninguna Parte Como Se Vería Si Nosotros Después Del Servicio Después Del Culto Vamos Abajo Y Nos Saludamos Unos A Otro Y Todos Decimos Adiós Y Me Monto En Mi BMW 3 Y Le Digo Lo Veo La Próxima Semana El Miércoles Abro Mi Puerta Y Le Dijo Me Despido De Usted Y Empiezo A Pujar El Auto Lleja Nejes Y Le Digo Adiós Adiós Y Sigo Empujando El Auto Las Ahorrarse Entonces Me Preguntarían Hermano Why Pero ¿Qué es lo Que Estás Haciendo? Y Entonces Digo No No Puedes Verlo Estoy Conduciendo Mi Lindo Auto Entonces Me Diría ¿No Sería Más Fácil Sería Más Sencillo Si Le Pones Gasolina No Hombre Yo Tengo Fuerza Suficientes Eso No 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 Así Así Es Nuestra Vida Sin El Espíritu Santo De Dios Igual Que Una Persona Que Tenga Un Auto Muy Bonito Y Lo Está Empujando Naturalmente Que Tú Vas A Adelantar Un Poquito Paso A Paso Pero No Sería Más Fácil Si Le Pudiéramos Un Poquito De Gasolina Y Un Poquito De Poder Para Que El Motor Gloria a Dios Amén Amén Gloria a Jesús Vemos Que El Motor Tiene La Posibilidad De Ser Poderoso Nosotros Tenemos La Posibilidad De Tener El Poderoso Está En Cada Uno De Nosotros Está En Cada Uno De Nosotros Pero Sin El Espíritu Santo No Vas A Poder Adelantar Mucho Sin Gasolina Es Más Fácil Vivir Para Dios Si Estamos Llenos De Su Espíritu Santo Gloria a Dios Amén Pongamos Puestos De Pies Amados Hermanos Amén Has Recibido El Espíritu Santo De Dios El Altar Va Quedar Abierto Para Que Todos Puedan Pasar A Orar Y Quiero Preguntar Nuevamente ¿Has Recibido El Espíritu Santo? ¿Y Por Que No Tienes El Espíritu Santo? Si Tu Quieres Algo Harías Todo Para Recibirlo Yo Escucho Muchas Veces De Persona Que Van Tan Entusiasmadamente A Un Concierto De Su Cantante Favorito Y Muchas Veces Duran Días Completos Haciendo Una Fila Para Poder Conseguir Una Entrada ¿Por Que? Porque Ellos Quieren Verdaderamente Tenerlo O Ir Y Ellos Serían Capaces De Hacerlo Todo Para Conseguirlo No Le Interesaría No Le Importaría Si Tuvieran Que Dormir Afuera No Le Importaría Cuánto Tiempo Se Tomara Permanecerían Ahí Hasta Conseguir Esa Taquilla O Esa Entrada El Señor Tiene Algo Más Interesante Más Mejor Para Ti El Señor Quiere Darnos El Espíritu Santo Pero La Pregunta Es ¿Quieres Recibirlo? ¿Quieres Recibirlo? ¿Lo Anhela De Tener El Espíritu Santo De Dios Contigo? ¿Tienes El Espíritu Santo? ¿Quieres Tenerlo? El Altar Está Abierto Si Quieres Pasar Adelante Para Oremos Ven Y Oramos El Señor Está Aquí Amado Hermano El Señor Quiere Llenar A Las Personas Con Su Espíritu Santo Yo Creo Que Alguien Va A Recibir El Espíritu Santo En Este ¿Quién Será? Tienes Hambre De Su Espíritu Santo Gloria a Dios Ven Y Ora Gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Dios Aleluya y нак confian A Gracias por ver el video.